Domingo de rumba, domingo fiestero, aquí tenemos los grandes simuladores Racing Fan Fest, el festival de fanáticos de la carrera y tenemos los famosos simuladores, la gente puede disfrutar a través de lo que son las consolas de videojuegos pero al mejor estilo de la Fórmula 1 en tiempo real, fíjense ustedes que esto es un total simulador pero 100% original de lo que es la carrera de la Fórmula 1 con el circuito de Miami pueden apreciar al fondo varias consolas de videojuegos ajustados con el debido volante y la mejor pantalla LED disponible, la gente sigue haciendo la cola para disfrutar de este famoso Race Show 2024 ok, en los otros viajes por la interacción del Fórmula, tenemos un agua